Estamos destruidos, es el momento Patricia, y lo voy a decir públicamente, sos vos Patricia, lo digo todo el tiempo, cuando todos dicen que gana mi ley, yo digo es Patricia, faltan dos meses, aprovecha cada segundo de cámara Patricia, porque sos vos la única persona que puede traer paz, ley y orden a la Argentina Patricia, y vos no especulas Patricia, no lo has hecho. Yo estoy, estoy al lado de la gente, estoy al lado de las fuerzas de seguridad que hoy están recorriendo las calles, estoy y estaría hoy en un comando dirigiendo una situación, y me voy a poner en la espalda, el corazón, la cabeza, la inteligencia para gobernar el país. Yo sé mi responsabilidad y la asumo, asumo la responsabilidad que voy a tener, y estoy segura que voy a tener esa responsabilidad, y va a ser una Argentina donde vamos a suturar heridas, donde vamos a recomponernos, donde vamos a buscar un camino de salida para todos los argentinos, con esfuerzo, pero con esfuerzo, con esperanza, con esfuerzo que tenga futuro. Yo le hago cargo, no te preocupes que yo me voy a hacer cargo. Gracias Patricia, buenas noches. Un abrazo. No la dejen sola a Patricia. No la dejen sola a Patricia. No estamos para Saicos, no estamos para este gobierno, no estamos para Motosierra, ya estamos totalmente destruidos. No estamos para los masas de la vida que ya rompieron todo con el gobierno y que están rompiendo todo y que quieren caos. No la dejemos sola a Patricia, se lo digo también a toda la gente de Juntos por el Cambio. No la dejemos sola a Patricia. ¿Qué país queremos para nuestros hijos? ¿El caos, la locura, la motosierra, la mentira, las calumnias, el caos o queremos ley y queremos orden? No hay mucho que pensar. A todos los que ya dan por ganadora a mi ley, esperen, faltan dos meses. Faltan dos meses y falta lo peor. Adiós. Adiós. Gracias.